De nada le valió al galardonado actor Mickey Rooney su reconocimiento para librarse del maltrato en la vejez. Con sus denuncias, Rooney hizo prender las alarmas sobre las condiciones de abuso a la que están sometidos miles de ancianos en todo el mundo. Paz González nos amplía. Cine, televisión, teatro, nada le ha faltado por hacer en sus más de 80 años como actor. Al año y medio de vida hizo su primera avarición en los escenarios y de ahí nunca salió. Se ha casado ocho veces. La última fue en 1978 con Jan Chamberlain, la mujer que ha sido su compañera en la vejez. Y también la madre de Christopher Aver, un hombre de 52 años, contra el que Rooney interpuso una orden de alejamiento. Incluso cuando trataba de hablar me decía, cállate, tú no sabes lo que dices. Parecía que nadie, nadie quería creerme. Así lo contó frente a un comité del Congreso estadounidense al que le pidió actuar ante este problema. Rooney relató que su victimario le negaba comida, medicinas y acceso a su correspondencia. Hay al menos siete tipos de abuso contra los ancianos, desde el físico hasta el llamado financiero, que es la mala administración intencional o no del dinero de jubilación, herencia o cualquier tipo de ahorro que destine el anciano para vivir. Lo que hemos encontrado son cientos de casos de abuso en 45 estados y aquí en el área de Washington D.C. Incluyen fraude y maltrato físico de ancianos por parte de sus cuidadores. Hemos intervenido en 20 casos que envuelven a 158 personas a quienes han robado más de 5 millones de dólares, además de haberlos abusado física y emocionalmente. No hay estadísticas oficiales a nivel país porque de acuerdo al Centro Nacional contra el Abuso de Ancianos, por cada caso que se denuncia en Estados Unidos, se estima que hay otros 12 o 13 que no. Las razones serían el temor a quedarse solos y que muchos justifican las acciones del victimario, porque en varias ocasiones se trata de un familiar. Además, este tipo de maltrato no tiene relación con el nivel económico o social. Ya lo dijo Mickey Rooney en su comparecencia, si el abuso de ancianos me sucede a mí, le puede pasar a cualquier persona. Paz González, CNN, Atlanta. Pues cada mes un millón de personas cumple 60 años, con lo que al menos por definición de edad pasan a engrosar la lista de ancianos. El maltrato a este grupo de población es una situación que tiene probabilidades de crecer, teniendo en cuenta que según cálculos de Naciones Unidas, la población mundial mayor de 60 años se duplicará para el año 2025, llegando a ser el 12% de la población mundial total. Jorge Jacinto Rodríguez, asesor regional de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, ¿cómo es la situación de los ancianos en América Latina? Bueno, América Latina, al igual que el resto del mundo, es un continente que se va envejeciendo. Hoy en día tenemos una expectativa de vida en América Latina y el Caribe que ronda los 73 años aproximadamente. Se calcula que en todo el continente tenemos un 9% de población mayor de 60 años y que en los próximos años va a incrementarse hasta el 14%, es decir, que vamos a tener una población envejecida y vamos a tener que afrontar los retos y desafíos que implica la atención a esa población tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista de la salud pública también. ¿Y qué tiene identificado la Organización Panamericana de la Salud respecto al trato que se le da a los ancianos en el continente? Bueno, el tema del trato tiene muchas facetas o ángulos porque muchas veces se piensa solo en el maltrato físico, el golpe, la lesión externa, la herida o incluso los crímenes contra ancianos. Pero hay otras modalidades de maltrato que a veces son mucho más sutiles o más imperceptibles por la sociedad pero que también son modalidades de abuso y de maltrato contra una población que es más vulnerable que el adulto mayor. ¿Como cuáles? Como el abuso muchas veces psicológico cuando se insulta cuando se le dice palabras sueces cuando se maltrata desde el punto de vista verbal e incluso cuando no se habla o no se dice nada y se isla al anciano también es una forma de rechazo expreso y eso sumémosle muchas veces el rechazo, el maltrato social, la discriminación el abuso referente a las propiedades económicas del anciano que muchas veces son mal usadas o usadas sin su consentimiento así que hay muchas modalidades de maltrato que no solamente atañan al maltrato físico y que tienen un impacto determinado. ¿Y cómo se puede identificar cuando un anciano está siendo maltratado? Porque leí en un documento que ustedes nos enviaron que muchos se callan ese maltrato por temor a quedarse completamente solos. Entonces hay una serie de pautas, por ejemplo, que el anciano y su cuidador no se miren a los ojos que aparezcan rasgadas prendas, por ejemplo, untadas de sangre y otra serie de indicios que podrían darle a la persona que está interesada en cuidar del anciano la pista de que ese anciano está siendo maltratado por su cuidador o en un asilo. ¿Cuáles son esas otras pautas a observar? Efectivamente, Claudia, hay que buscar lo que se llaman signos directos e indirectos de maltrato o abuso que pueden ser algunos de tipo físico como lo que usted señalaba por ejemplo, lesiones de rasgadura, moretones o hematomas, golpes en el cuerpo pero también pueden haber signos indirectos de tipo psicológico por ejemplo, el aislamiento del anciano, la apatía del mismo, la depresión tenemos que considerar que un 20, un 30% de la población anciana puede estar manifestando síntomas de depresión desde depresión ligera hasta depresión más intensa y muchas veces detrás de una depresión hay una situación que la está ocasionando y esta puede ser el abuso o la poca consideración o la mala calidad de vida en la que vive el anciano que es también una forma de maltrato o abuso. O incluso movimientos bancarios insospechados que podrían indicar que hay un maltrato económico de parte del cuidador Ahora, ¿cómo en América Latina ha ido entrando poco a poco esta tendencia de poner a los ancianos en asilos en asilos donde supuestamente estén bien? ¿Cómo escoger un buen sitio para un anciano? ¿Qué pautas seguir para saber si ese es un sitio adecuado donde lo van a tratar bien? Si es que nadie de la familia se puede hacer cargo de un anciano Bueno, debo decir que en primer lugar el sitio más apropiado a escoger es la propia familia Es decir, hay que tratar de evitar al máximo la institucionalización del anciano La institucionalización siempre tiene inconveniente y a la larga puede tener un impacto negativo en la vida del anciano Hay ocasiones en que no hay otra alternativa Pero siempre que pueda la familia aceptar al anciano El medio donde puede estar mejor cuidado, mejor atendido, con el amor En su medio habitual es la propia familia En América Latina y el Caribe tradicionalmente Nuestra familia era la llamada familia sombrilla En la que en una casa convivían varias generaciones Y el anciano se veneraba y se cuidaba por la familia Lógicamente los tiempos modernos a veces pues traen que la familia se vuelva más nuclear Y las nuevas generaciones no tienen el tiempo y las condiciones para atender a los adultos mayores de su familia Pero hay que rescatar un poco de la tradición familiar en la protección del anciano Ese es el primer elemento que se debe tratar de fomentar Claro, en materia de legislación, ¿cómo están nuestros países para proteger a los ancianos? Bueno, en tema de legislación se ha avanzado mucho indudablemente en las últimas décadas Hoy en día hay instrumentos en el campo internacional Sobre todo en el campo de los derechos humanos Para proteger a las personas con discapacidad Distintos grados de instrumentos Que la mayoría de los países del continente americano lo han ratificado Y están obligados por ende a adoptarlos Y a establecer las legislaciones y regulaciones nacionales pertinentes Sin embargo, todavía es un tema en el que debemos avanzar En términos de legislaciones nacionales Adaptada a estándares más modernos A los modernos estándares de derechos humanos Y las regulaciones correspondientes Es decir, que estamos, podríamos decir que a medio camino todavía Estamos en un terreno en el cual todavía hay que avanzar Pues señor Jorge Rodríguez Asesor en Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud Muchas gracias por acompañarnos Y bueno, vale la pena pensar La pregunta que hacíamos antes de venir a esta entrevista Si los ancianos que tenemos a nuestro alrededor Estamos maltratándolos en alguna medida Que no es solamente darles golpes Ni gritarles, sino aislarlos, dejarlos de hablar Y sacarlos del núcleo familiar Muchas gracias por acompañarnos Gracias a usted Claudia Vamos a ver cuáles son las noticias más destacadas ahora La legislatura de Utah aprobó una versión local De la ley SB 1070 de Arizona La iniciativa HB 497 Requiere que se verifique la situación migratoria De una persona detenida por delitos mayores Y que se intente verificar el estatus De los detenidos por delitos menores La ley estipula que los pasajeros de un vehículo Pueden ser interrogados cuando el conductor es detenido por las autoridades El proyecto aprobado fue enviado al gobernador para su firma La OTAN supervisará desde el aire Y durante todo el día a Libia La organización decidió ampliar a las 24 horas Sus vuelos de vigilancia a WAX De alerta temprana y control sobre ese país Además debate la posible imposición de una zona de exclusión aérea La delegación estadounidense ante la alianza explicó que esa vigilancia es capaz de detectar actividades aéreas Y movimientos en la superficie a larga distancia La Warner Brothers despidió este lunes de manera inmediata al actor Charlie Sheen Protagonista de la serie Two and a Half Men Sheen era el actor mejor pagado de la televisión estadounidense La Warner dice en un comunicado que la determinación fue tomada después de considerarla con mucho cuidado El actor está en rehabilitación por sus adicciones al alcohol y a las drogas